¡Suscríbete al canal! Es un lugar muy típico, popular y reconocido por toda la gente de la ciudad que está ahí por la 16 de septiembre y anteriormente estaban por la de Juárez ahora están a espaldas de la de Juárez en unos pasajes subterráneos las frutas son las siguientes, guayabas, mangos, manzanas, piña, uvas, papaya, plátanos, melón cantalú naranjas, sandía y fresa hay que preparar la fruta alguna de ellas se va a tener que pelar y otras no, otras solamente se van a picar de ese tamaño los cuadritos, toda la fruta déjame decirte, no se requiere mucha cantidad de cada una de las frutas para hacer una buena porción de este cóctel porque se hace mucho bulto una vez cuando se combinan aunque sea medio, media fruta de una y de otra se hace bastante ¿Cuánto es lo recomendable para que le piques que tengas una idea? pues saca porciones iguales de cada una de ellas ya si hay algún tipo de fruta que te agrade más que otra pues eso ya es excepción tuya tú ponle más de la que tú quieras o omite la que no te guste como quieras algo que te recomiendo es de que dejes al último el tipo de fruta que se descompone muy pronto o que cambia de color, eso es un indicador es la manzana y el plátano ya vamos por la preparación del melón cantalú y aprovechando este momento déjate digo que lo que hacemos nosotros es guardar la semilla para hacer agua fresca algunos de ustedes lo sabrán, ya lo han de hacer pero para el que no, háganlo es deliciosa esa agua solamente la pones en la licuadora le pones la semilla le pones azúcar, hielo riquísima no, pues ya que estamos en estas y una vez hacemos un rico tepache el centro también se lo voy a poner al tepache el corazón lo durito ya tenemos casi todo listo la olla donde se va a preparar la escamocha y la fruta picada que va a ir combinada dentro de la olla y para el final dejamos las frutas más sensibles pero aparte de la papaya que se picó para hacer la combinación la mezcla de las frutas esta es completamente aparte la vamos a necesitar ahorita te voy a explicar para qué además hay que hacer bastante jugo de naranja ahora la papaya que se partió aparte la pusimos en la tablita junto con lo demás picado la vamos a poner en la licuadora cuanta la suficiente para hacer una mezcla que ya te explico se le pone también jugo de naranja bastante creo que le puse mucho le voy a quitar un poco ahí así para que se deje licuar bien mira así queda bien licuadita y entonces se la abierto al demás jugo de naranja pero con este mismo jugo o ese licuado voy a terminar de moler el resto de la papaya y listo quedó un excelente licuado de papaya naranja listo listo para preparar la escamocha ahí es donde viene la gracia en esto quien conoce ya el sabor de una escamocha de estas de las que ya sabes que estamos haciendo de Guadalajara pues es nada más encontrar ese punto pero te voy a ayudar a encaminarte para lograr ese sabor único que tiene ese estilo de escamocha te voy a decir las porciones aproximadas en cantidad por si las necesitas que no se requieren como te expliqué anteriormente porque tú puedes elegir el tipo de fruta en realidad estas escamochas se hacen con fruta de la estación pero esta combinación es una de mis favoritas es deliciosa bueno ahí te van las cantidades que yo estoy usando esta vez una cantidad de piña una cantidad de fresa una cantidad de sandía una cantidad de melón cantalú una cantidad de mango una cantidad de papaya media cantidad de guayaba y tres cuartas partes de cantidad de uva el plátano y la manzana se la ponemos al final ya cuando se hace la mezcla piña fresa mango sandía melón catalú uvas papaya guayaba ahora si la manzana una porción y también el plátano una porción y cuando ya está toda la fruta entonces es que se le pone la mezcla licuada de la naranja y papaya entonces ya una vez mezclada toda la fruta se checa del caldito que quede bien jugosito porque esto es delicioso a la hora que está comiendo se combina con hielitos y toda la cosa bien donde es donde le damos ese punto de ese sabor extraordinario que tiene este tipo de cóctel ahí te va se le pone azúcar y sal y hay que mezclarlo muy muy bien y darle tiempo para que se disuelva completamente los dos ingredientes que se le acaban de poner se mezcla y se mezcla dándole suficiente tiempo para que se disuelvan bien esos dos ingredientes en qué punto es donde yo sé que es la escamocha ese sabor típico que no es ni dulce no es salado no es ácido es un sabor exquisito te voy a decir cómo se le va poniendo azúcar y se va endulzando esta mezcla y a la vez se le va poniendo también sal va a llegar un momento donde los dos sabores se van a encontrar y se fusionan y se convierte en un tercer sabor ese tercer sabor es el que necesitamos encontrar y ese lo sabe el que ha probado las escamochas ahí en Guadalajara y el que no lo ha probado nunca que va a ser su primera vez pues agárrate de alguien que lo haya probado como un catador son necesarios los catadores pero si no déjame ayudarte a ver es un sabor que no es dulce no es salado esto no lleva ácido es un sabor encontrado delicioso llega en un punto donde se fusionan esos dos sabores entre dulce y saladito que dices ¡ay! esto es diferente ahí es el punto lo principal es lograr el grado de dulce no tiene que quedar dulce hostigoso sino un dulce agradable y ya de ahí se le va agregando ligeramente ligeramente de a poco en poco la sal y entonces otra vez se mezcla y se mezcla y se mezcla darle el tiempo suficiente para que se disuelva y volverlo a probar en cuanto pongas ya sea el azúcar o la sal no lo pruebes porque es engañoso tienes que darle el tiempo a que se disuelva bien cada ingrediente que se le ponga ¿ok? es muy importante eso en el inter déjate platico algo esto que se tiene que lograr de el punto de sabor es algo muy parecido como lo que mi hija hizo en el video que tenemos ahí de Margarita ella logró fusionar un concentrado entre limón y azúcar ¡fum! y salió un tercer sabor el seco que es lo que te venden envasado el triple sec un sabor seco pero delicioso exquisito entonces si tú no sabes fusionar esos sabores ellos te van a vender el tercer sabor cuando tú lo puedes elaborar en tu casa a mí me sorprendió cuando ella me enseñó esa esa fusión que hizo la pruebo antes de probarla yo dije ¡ay! es un va a ser una limonada helada frappeada no cuando lo probé haz de cuenta es una margarita obviamente sin alcohol pero sabor de margarita rico entonces es algo muy parecido lo que vamos a hacer aquí son dos sabores entre el azúcar y la sal que vamos a lograr fusionar para sacar ese tercer sabor que es único en este estilo de cóctel de frutas no le llamamos cóctel le llamamos escamocha donde encuentras esa base dulce pero deslizándose sobre esa base un tono saladito ese es el sabor donde dices ¡guau! o sea si respetas lo dulce y te vas yendo de a poco a poquito con lo salado te vas a encontrar ese tono si le pones de repente mucha sal te va a golpear lo salado pues aquí tienes la escamocha así queda ahora a preparar la escamocha primero un poco de hielo la fruta si se quiere más hielo más hielo esto va súper heladito y combinado con los pedacitos de hielo queda exquisito y se le deja un poco de espacio para ponerle sus pilones arriba fruta de la misma que se picó se le pone arriba de la que se quiera una suba y su cuchara típica que no debe de faltar una de este tamaño ¡y listo! chau 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 chau